Si tienes una Xbox Series X OS, entonces probablemente ya te diste cuenta de que puedes ver gran parte de tu pantalla de inicio. Entonces, ¿por qué no aprovechar este espacio para que se sienta un poco más como en casa? Así es como puedes obtener algunos de los mejores fondos de pantalla que existen. Fondos dinámicos. Comenzaremos con algo fácil. Dirígete a Configuración, ve a la sección General y después a Personalización. Ahí encontrarás diferentes opciones de fondos dinámicos para elegir. Cualquiera de ellas agregará una buena explosión de vida a tu pantalla de inicio. Para empezar, hay todo tipo de versiones abstractas, desde olas hasta focos deslumbrantes, cintas y delicadas ondas. Todo es extremadamente relajante, ideal para tener tu mente tranquila y clara antes de ir a vencer a un grupo de extraños en línea. Luego están los temáticos de juegos que te permiten llevar una pizca del sabor de tu título favorito a tu pantalla de inicio. ¿Qué quieres que te reciba cada vez que enciendas tu consola? ¿Ghostwire Tokyo y sus calles lluviosas? ¿Los impresionantes garabatos de Pentiment? ¿O el mismísimo Jefe Maestro? Todos están disponibles y son visualmente dinámicos también. Arte de juegos y logros. Si lo que buscas es algo un poco más estático, en la misma sección de menú Configuración, también podrás elegir cualquiera de los logros y usarlos como fondo, proporcionándote un recordatorio constante de tus momentos de mayor orgullo, así como un arte extremadamente cool. O si prefieres algo verdaderamente único, puedes meter una imagen a una memoria flash, conectarla a tu consola y seleccionar la opción Imagen personalizada en el menú Opciones de fondo. ¡Voilá! Ahora puedes tener tu pantalla de inicio con cualquier imagen, desde fondos de tus vacaciones más extremas hasta una representación en Microsoft Paint de Optimus Prime jugando un animado juego de squash contra Abraham Lincoln. O ya sabes, algo que una persona normal elegiría. Si vas al sitio web de Xbox, también encontrarás una tonelada de artes de una amplia gama de juegos, lo que te permitirá decorar tu página de inicio desde los estilos steampunk de Lies of P, hasta los símbolos demoníacos de Diablo y el colorido caos de Crash Bandicoot. Ediciones especiales Además de todas estas maravillosas opciones, también encontrarás que ciertos controles de edición especial también vienen con sus propios fondos para que los disfrutes. Por ejemplo, si compras un control Stellar Shift, y ¿por qué no? es tan hermoso y tan púrpura. O si tienes la suerte de tener en tus manos uno del 20 aniversario, entonces encontrarás que automáticamente obtienes un nuevo fondo dinámico agregado al catálogo de tu Series X OS, tan pronto como lo conectes. Ah, ¿y te acuerdas de ese impresionante nuevo control de Starfield que se presentó en el Xbox Showcase de este año? Bueno, también ese viene con un fondo dinámico bastante encantador. Entonces, ¿qué estás esperando? Es hora de decorar, y asegúrate de ponernos en los comentarios cuál fondo elegiste. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!